Hoy frescas rosas que Dios matizó Vengo a ofrecértelas con terro amor Por el amor que tu amor me inspiró Madre de mi amor Cuando era niño jugaste mi alzón Y tu regalo tranquilo dormí Tú me libraste de todo quebranto Hoy te honro a ti Madre querida te guarda el Señor Siempre te colme de su bendición Que te conduce por el tierno pastor A la santación Madre en el mundo no hay como tú Tu amor es puro y sin interés Mi amor ofrezcote con gratitud Trae el bolo a tus pies Dios te bendiga Oh madre querida En todo trance te dé protección Y te conceda más años de vida Esa es mi oración Madre querida te guarda el Señor Siempre te colme de su bendición Que me conduzca por el tierno pastor A la santación A la santación Música CC por Antarctica Films Argentina